Bueno, nos encontramos en este momento con nuestro anfitrión, Guillermo de Ávila. Bueno, conociendo esta parte de Panamá, como usted pondrá, ven, hay aislantes, hay área verde, y también mucha gente degustando diversos platos de comida internacional. Juan Luis, ¿de qué se trata? Bueno, esta es la Calzada de Amador. Un relleno que se hizo durante la época de la construcción del Canal de Panamá para evitar el paso del ferry, ¿no?, que iba desde una isla hacia la ciudad llevando todos los pertrechos y las cosas que conllevaban la construcción del Canal. Se hizo un relleno con las piedras de lo que se iba extrayendo, y se hizo esta pista, esta vía, que se conoce como el Cosway, ¿no?, que en español vendría a ser como la causa justa, una cosa así. Con el tiempo, este sector se ha comercializado mucho, hay muchos restaurantes políticamente muy atractivos, y es la parada obligada, pues, de los yates de muchas personas que solo vienen en su yate, cenan, almuerzan, o se toman y se regresan, ¿no? Y acá deben haber yates de gente importante también. Por supuesto. Hay gente muy conocida. ¿Tienes algunos...? De acuerdo al tamaño, tú te puedes ir más o menos dando cuenta de la capacidad de las personas. ¿Cuál es el tuyo? La verdad es que me estoy interesando, pero es que este se vende. Este Montemar puede ser el... Por lo pronto, ese Queen Esther es la tocaya de nuestra productora, que nos estaba grabando. Queen Esther es la segunda. Yolete Esther es la primera, Queen Esther es la segunda. Exacto. Tenemos una impresionante vista panorámica desde acá. Justo está llegando una embarcación. Y justo está llegando una embarcación, ¿no? Ahora, la vista es impresionante porque el hecho de que dentro de este grupo de yates, ahí al fondo se ve la Panamá moderna, ¿no? O sea, hay una simbología de poder emergente económico sumamente interesante, ¿no? Porque como podemos apreciar, la Panamá moderna está al fondo. Cruzas por el casco antiguo y ibas a él. Aquí donde hay... Bueno, yates, estoy seguro que son de bastantes personas sumamente conocidas también en la pinta. Porque me hablabas de en el camino. Pasamos por un departamento que es el Mel Gibson, ¿no? Sí, bueno. El camino para acá, lo que es la ciudad, lo que es la bahía, lo que es la cinta costera, hay edificios que son muy elevados, ¿no? De 60 pisos aproximadamente. Y, bueno, hay muchos famosos que han comprado pisos allá, ¿no? El caso de Mel Gibson, Enrique Iglesias, Miguel Bosé también vive acá, sus hijos, ¿no? Yo creo que es un país que económicamente es muy atractivo para las personas. Y también en el sentido de la tranquilidad, ¿no? Hasta cierto punto mucha gente, muchas personas, sobre todo de Europa, lo elige como su destino para recalar finalmente cuando se jubilan y todo. Por la estabilidad de la moneda y por la tranquilidad que hay a nivel de país, ¿no? Ahora, mira, Violeta, Willy, la particularidad de los talleres, perdón, de los yates. Tienen ahí adelante una expresa de salita de estar, ¿no? Muebles, un lugar donde hacer parrilla. Hay un pequeño bote dentro del yate mismo, en la parte de abajo. Igual que a tu izquierda, Violeta, hay una motocicleta, una moto acuática. Allá a la izquierda, de color negro, ¿no? Y justo en este momento también está pasando otra embarcación. Hay una constante, un constante movimiento, ¿no? En este momento podemos ver que está llegando otra embarcación. La natural característica de la mayoría de ellas, pues, que tiene la bandera panameña. Esto de veleros, me hace recordar al célebre, tristemente célebre velero calisma de Ladimiro Montesinos. ¿Ladimiro Montesinos estuvo aquí en Panamá? Y que justamente estuvo en Panamá y que, como sabemos, fuese en los 90. Era un velero, un velero calisma. Salió y no tenía dónde llegar. Impresionante. Y una vista, y no son yates que... Tienen yates, son yates de muy buen mantenimiento. Está muy bien. La mayoría de ellos parecería que estuvieran en estreno. Uno los ve de cerca. Y la cantidad también. Ve un poco más a tu izquierda, Violeta, porque podemos ver que en el lado izquierdo del fondo hay más yates aún. Claro, esto es todo, esto es parte del encalaje que hay ahí, que es el club de yates. Y aquí, pues, es el sector. ¿Esto es el Yat Club? No, ¿no? No, este es el club de yates de Amador. Amador. El Yat Club es el que vimos en la cinta costera. Pero aquí hay mucho más práctico, ¿no? O sea, te quedas aquí, cruzas, te arregregas y te vas. Bien, seguimos entonces informando para Perú Report.